Usted sabe que la ley dice que se le da un plazo de 15 días al regidor que no esté cumpliendo con sus funciones, a ver si recapacita. Y como regidor no está cumpliendo con sus funciones, nosotros lo vamos a interpelar en la sala capitulada próximamente. ¿A partir de cuándo, a los 15 días? A partir del día que la regidora, si no más recuerdo, fue Egalia Medina, que le llamó la atención a él. Bueno, esa fue la sesión del día 9, hoy estamos a 25, hoy estamos hablando ya que es 16 días y próximamente, la próxima sesión, nos vamos a interpelar.